Buenos días, somos estudiantes de la Ingeniería Biomédica en la Universidad Modelo. Para la materia de álgebra matricial y vectorial, presentaremos una herramienta informática que nos ayudará a resolver problemas de la asignatura. De igual manera, cuenta con múltiples recursos que nos ayudarán a aprovechar al máximo los conocimientos adquiridos. A continuación, presentaremos a los integrantes del equipo. Mi nombre es Carolina Arana Coguo. Mi nombre es Mariana Alejandra Navarrete Martínez. Mi nombre es Hernán de Jesús Cota Jiménez. Diego Alejandro González Bautista. Mi nombre es Mariván Betancourt Jiménez. Mi nombre es Luis André Hernández Acón. Mi nombre es Octavio de Jesús Jiménez. Mi nombre es Sayan Muth Ruiz. Hola, mi nombre es Alexander Roland Casanova. Hola, mi nombre es Diana Marilu Domínguez Lizama. Mi nombre es Edir Tadeo Pérez Vidal. La herramienta que utilizaremos se llama MAPLE. Es un software matemático que combina una poderosa calculadora con una interfaz que facilita analizar, visualizar y por lo tanto resolver problemas matemáticos. Una cualidad de MAPLE es que nos permite resolver problemas de casi todas las áreas de las matemáticas o campo que se base en ellas, como pueden ser el cálculo, álgebra, ecuaciones diferenciales, estadística, diseño de control, álgebra lineal, física y muchos más. MAPLE es un software perteneciente a MAPLE Soft, desarrollado por Cybernet System Corporal. Su licencia es de tipo propietario, por lo que debes de pagar para adquirirlo, aunque ofrece un periodo de prueba que consta de 15 días. Una vez finalizado el tiempo, se cancelará automáticamente. Este software debe de instalarse en el equipo personal del usuario. No se permite su uso con propósito comercial y no incluye mantenimiento. En la descripción del video les dejaremos el link de descarga. En los sistemas operativos compatibles en la parte Windows 64 bits, tenemos a Windows Servers 2016, 2019 y Windows 10. Para Linux 64 bits, Red Hat Enterprise Linux, SUS Linux Enterprise Desktop y Ubuntu 20.04 LTS. Finalmente, para Mac, contamos con Mac OS 10.14, 10.15 y 11. Una vez que estemos ejecutando el programa, en primera instancia nos aparecerá una pestaña principal, en la que seleccionaremos qué tipo de archivo vamos a generar. Se nos presentan dos opciones, nuevo documento y nueva hoja de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Si te encuentras en alguna de estas situaciones, puedes utilizar la opción de crear nuevo documento. Estás siguiendo los tutoriales de introducción. Estos tutoriales asumen que estará en el nuevo documento, por lo que es la mejor opción si planeas trabajar con cualquier material introductorio. De ser necesario, es posible transferir lo realizado al modo hoja de trabajo. Estás utilizando MAPLE como un blog de notas matemático, y quieres centrarte en las matemáticas, no en los comandos, y prefieres utilizar la anotación matemática. Prefieres tener mayor control posible sobre la apariencia de documentos y aplicaciones interactivas. Por el contrario, se recomienda escoger la hoja de trabajo cuando estás intentando aprender los comandos de MAPLE. En el modo hoja de trabajo, aún puedes trabajar en notación matemática estándar, pero puedes ver los comandos de MAPLE correspondientes que hacen el trabajo. Prefieres ingresar a sus problemas usando la notación MAPLE, no la notación matemática estándar. Quieres recorrer una secuencia existente de comandos de uno en uno, como herramienta de presentación o para perfeccionar el trabajo. Para nuestro caso, que estará enfocado en vectores, escogeremos la opción de documento. Existe un conjunto de elementos básicos de MAPLE, en base a los cuales se construyen las instrucciones que ejecuta. Entre ellos se encuentran los números, las constantes, cadenas y nombres asignados a expresiones. Asimismo, existen varias reglas sintácticas que deben tenerse en cuenta al teclear dichas instrucciones. Todo esto es importante ya que son los fundamentos para poder realizar operaciones en este sistema. Antes de comenzar a introducir instrucciones, cabe señalar que MAPLE hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Así, la palabra SOLVE es diferente a SOLVE y de SOLVE. Debe tener esto en cuenta al manipular regiones de entrada, pues es precisamente la información tecleada en estas regiones la que se interpreta. Para resolver problemas operacionales con vectores de MAPLE, lo primero que debemos hacer es cargar el paquete Linear Aljera, ya que entre las estructuras de datos que usas de base se encuentran los vectores. Una vez hecho esto, procedemos a definir los vectores que estarán involucrados. Puedes nombrarlos de la manera que gustes y que se te sea fácil identificarlos. En nuestro caso usaremos letras, ya que es una forma corta de nombrar constantes de ejercicios que requieren que hagas referencias a ellas de manera repetitiva. En MAPLE, el símbolo de acción consta de dos puntos seguidos del símbolo igual. En este caso, introducimos el comando VECTOR para indicar al programa que estamos definiendo este tipo de dato. Entre corchete escribimos ROM, que hace referencia a que queremos escribir un vector en FIDA. Finalmente abrimos paréntesis y corchetes para introducir las direccionales del vector separados por una coma. El orden en el que se introduzcan serán asignados como I, J y K respectivamente. Seguimos este procedimiento para definir el resto de vectores con los que vayamos a trabajar. Para este ejercicio utilizaremos tres vectores, A, B y C. Una vez que hayamos terminado de establecer sus valores, podemos empezar a trabajar. La primera operación que realizaremos será una suma entre vectores. Para esto simplemente escribimos el nombre del vector seguido del signo más, el nombre del otro vector y presionamos la tecla ENTER. Inmediatamente podemos ver el resultado. La siguiente operación es su producto punto. Funciona igual que la suma, en vez de poner el signo de suma, pondremos un punto. Y el programa reconocerá de inmediato. Para el producto cruz utilizaremos el comando CROSS PRONTO. Y entre paréntesis separados por una coma, ponemos el nombre de los vectores de los vectores involucrados. Es posible realizar operaciones largas entre vectores, solo es cuestión de escribir correctamente el orden de los operadores. Para este caso, regresamos al siguiente ejemplo. En primera instancia tenemos una suma de vectores. Observamos que uno de ellos se multiplica por escalar, así que abrimos paréntesis. Ponemos los datos y cerramos. Agregamos el símbolo para el producto punto y vemos que hay un producto cruz involucrado. Por lo que ponemos el comando CROSS PRONTO. Y dentro de los paréntesis que indica de cuáles vectores queremos dicho producto, ponemos los vectores multiplicados, en este caso por su escalar. Lo separamos por una coma y ponemos la suma. Si deseamos asignar el valor obtenido, en este caso particular, es un escalar. Al inicio de la operación ponemos el nombre de la constante nueva, seguido del símbolo de asignación y listo. Esto en caso de que hagamos operaciones más adelante en los que queremos usar el valor obtenido anteriormente. Esto ha sido todo en cuanto a una de las tantas aplicaciones que tienen los vectores en el programa MAPL.